Se llevó a cabo en la Ciudad de México el desfile cívico-militar con motivo del centésimo décimo primero aniversario de la Revolución Mexicana. Hubo países invitados entre los que estuvieron a Argentina, estuvo Perú, estuvo Guatemala también. Este sábado 20 de noviembre se festejó el aniversario 111 de la Revolución Mexicana. Como parte de la celebración, se entregaron con decoraciones a 1.860 mujeres y 12.829 hombres, elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional, por su perseverancia y tiempo de servicio prestado. Los integrantes de las Fuerzas Armadas son leales a la Constitución y a las instituciones. No han pertenecido ni van a pertenecer, estoy seguro, a la oligarquía. En el desfile conmemorativo participaron 6.719 elementos de las Fuerzas Armadas, con 891 mujeres y 335 niñas y niños. Primero hicieron la representación de pasajes históricos. Ante esta situación, el Ejército Libertador del Sur decidió emitir un plan en el que se expusieran los alcances y la esencia de su lucha, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los campesinos por medio del justo reparto agrario. En el desfile, que partió de la plancha del Zócalo Capitalino, utilizaron 2.052 caballos, 71 vehículos y 15 aeronaves. Además, hubo carros temáticos de las 32 entidades federativas y fue exhibida una locomotora de 1899. Siendo este un precedente relevante para la creación de la aviación militar, que actualmente constituye la Fuerza Aérea Mexicana. También participaron delegaciones de Argentina, Ecuador, Guatemala, Italia, Perú y República Dominicana. Las Fuerzas Armadas recorrieron más de 8 kilómetros y pasaron por avenidas como Paseo de la Reforma y Eje Central, Lázaro Cárdenas. Después de cuatro horas y el grito de Viva México y Viva la Revolución, culminó el desfile conmemorativo por el 111 aniversario de la Revolución Mexicana. Fue minutos después de las 2 de la tarde que llegó el último contingente al Capo Marte. Con información de Héctor Mendoza, Imagen. ¡Gracias!